ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE El colombiano Actualmente creo que está jugando en Junior de Barranquilla De Colombia Y creo que es un jugador muy interesante Muy ágil Y además tiene gol hermano Tiene 71 de media y puede venir a jugar Un equipo de segunda división como es el Girona Así que creo que va a estar muy interesante Tener a Christian Stoanich Y a Teófilo Gutiérrez en este equipo Así que bueno y lo mejor de todo Es que lo podemos trapasar gratis Lo podemos traer gratis hermano sin gastar Ni un centavo así que creo que eso Es la mejor parte de todos Así que bueno vamos a ver Teófilo Gutiérrez Señores, señores, quiero traspasar a Teófilo Gutiérrez La valoración de Teófilo es de 13 millones de euros El sueldo va a estar cobrando 48 mil Así que creo que está muy bueno Los acomoda el presupuesto de nosotros Así que bueno a ficharlo de una hermano ¿Quieres traspasar gratis a Teófilo Gutiérrez? Venga papá y estamos en Presencia del primer fichaje Para el Giron hermano Felicidades Teófilo Gutiérrez fichado por tu equipo Estoy muy contento de llegar a este gran club Y gracias por la confianza Así que excelente hermano Y bueno ahí está la presentación oficial De Teófilo Gutiérrez Has completado el fichaje de Teófilo Gutiérrez En un traspaso gratuito Estas son las palabras de Teófilo Gutiérrez Gracias por darme la oportunidad Nueva oportunidad para jugar Excelente hermano Ojalá que le rinda Y ojalá que le rinda en serio al Girona La delantera brutal que va a tener el equipo del Girona Esta va a ser la delantera brutal del equipo del Girona Excelente hermano Ahora tengo el poder absoluto y me la perda Y bueno señores y señores Primer partido en casa Y lo vamos a jugar ante el Fuenlabrada Vamos a jugarlo en la jornada 1 Vamos a jugarlo a las 12 y 35 de mediodía Así que bueno estoy muy contento Porque por fin voy a jugar la liga Y SmartBank Y bueno por fin vamos a jugar la Master League Así que bueno Cristian Stuanich y Teófilo Gutiérrez Como delanteros del Girona Y bueno señores y señores Sin nada más que decir Vamos a hacer el debut con el Girona Vamos a jugar el primer partido de la liga SmartBank Así que creo que va a estar muy interesante hermano Va a estar muy interesante este primer partido Y bueno ojalá que lo podamos hacer bien hermano Ojalá que podemos jugar bien Y podemos conseguir nuestra primera victoria Que es lo que más deseo Y comenzar con el pie derecho Esta liga SmartBank con el Girona hermano Y comenzar muy bien en esta liga hermano Así que creo que va a estar muy interesante Ahí aparece el Fuenlabrada Y bueno está en la segunda división de España Creo que va a estar muy interesante Y tenemos al Uruguayo y al Colombiano Como máximos referentes en el ataque del Girona hermano Así que señores y señores Que arranque el partido en la liga SmartBank Entre el Girona y el Fuenlabrada hermano Entre el Girona y el Fuenlabrada Así que bueno vamos a ver como le va a este gran equipo del Girona Ahí está Teófilo Ojo primera plata que tocaba Teófilo Gutiérrez Pero ahí le recupera el equipo del Girona nuevamente Vamos a ver ya tengo un poco de un rato de no jugar Fútbol 11 Así totalmente con todo el equipo He estado jugando pero con el Oh cuidado Cuidado Solo no joder ahí está la defensa del Girona Como les decía estaba jugando solamente con Kago Chantava hermano En ser una leyenda Pero bueno este prácticamente no lo estaba jugando hermano Lo estaba jugando mucho Cuidado se puede venir Ojo me anticipé hermano Me anticipé totalmente Tenía para más Pero bueno no me percaté que ahí venía el otro jugador hermano En esta liga Smartband Entre el Girona y el Fuenlabrada hermano Cero por cero por el momento Vamos a ver Ahí se muestra el cuadro del Fuenlabrada Sería muy importante comenzar con un pie derecho hermano Ojo cuidado se viene Cristian Stuanich Stuanich le parda un pase muy bueno a Teófilo Gutiérrez Teófilo Gutiérrez ahí la pierde hermano Ah joder pero no era falta Esa no era falta profe Pero bueno Vamos a ver Todavía tenemos tiempo hermano Todavía tenemos tiempo Veinte minutos nos quedan Veinte todavía nos quedan Ojo La vuelve a recuperar Teófilo Gutiérrez Ojo Ah joder Vamos a ver Ojo que se la puede tirar Cristian Stuanich Este si tiene velocidad hermano No joder se la vuelve a ganar Se la vuelven a ganar hermano Y viene Teófilo Ojo Ojo hermano Muy retrasado ese pase hermano Pero bueno Ah no pudimos ganar hermano Pero bueno estuvimos muy cerca Y bueno empatamos cero por cero En el primer partido de la liga de Marban Y bueno lo posicionamos en la primera En la primera cuarta posición Con un puntito No hemos marcado goles todavía Y el siguiente partido es ante el Huesca Es un equipo que acaba de descender a A la segunda división Y creo que este partido va a estar más jodido todavía hermano Y bueno este partido va a estar muy jodido Porque el Huesca viene de la primera división Viene descendido Y creo que ahí va a ser Un poco más difícil hermano Un poco más difícil Porque este equipo viene de jugar fútbol élite Y nosotros Venimos de seguir estando en la segunda división De España Así que creo que va a estar un poco Un poco complicado hermano Pero bueno vamos a tratar de hacerlo Vamos a tratar de afrontar Como venga este partido Y lo más principal Tratar de lograr la victoria hermano Ante este Huesca Que mejor dicho es Uno de los equipos complicados En si la primera división Uno de los equipos más fáciles Pero aquí en la segunda división Uno de los equipos más complicados hermano Y más duro de jugar Vamos a ver Ojo Stoanich Ojo tapada el portero Espectacular hermano Espectacular Joder Vamos a ver Ojo No dejemos que avance No dejemos que avance hermano Ahí está muy bien Huesca Y cuidado Se puede venir ahora Christian Stoanich No gana ni una Christian Stoanich Carajo No gana ni una hermano Ojo La vuelve a tener ahora Tío Filo Gutiérrez Ahí está Christian Stoanich Ojo Miren la que si hace Christian Stoanich Hermano Cuidado 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 Uuuu La victoria Lo digo en serio Vamos a ver Ojo 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 No joder No pudimos sacar esa pelota Ahí hermano Cuidado Cuidado Ah hermano No puede ser Que comienza más duro hermano Eso si hermano Siempre me cuesta Comenzarme a adaptar en un equipo Me cuesta demasiado hermano Y creo que ese es un punto Que me Tengo que mejorar Porque creo que en toda la Master League Me ha costado hermano Y bueno Terminamos perdiendo Iker Casillas Termina exponiéndose En este partido Y creo que Si está muy jodido Realmente está muy jodido Hermano Bueno como les digo Mi objetivo es ascender esta temporada Pero creo que En este paso Si está muy jodido El camino Bueno Está muy jodido el camino Y bueno Vamos a tratar de hacerlo Vamos a tratar de lograrlo En el siguiente episodio Ojalá que en el siguiente episodio Los vaya más bien Porque bueno Este comienzo Ha sido muy difícil El siguiente partido Es ante el club deportivo Lugo Lo hacemos Lo jugamos en casa Así que creo que va a estar Muy difícil Va a estar muy difícil Porque es un equipo ya Experimentado En esta segunda división Y bueno Vamos a tratar de hacerlo hermano Vamos a tratar de lograrlo Y bueno Vamos a ver Como nos va en el siguiente episodio Así que bueno Un gran saludo a todos Y nos vemos en un próximo video Para el canal Chao amigos ¡Gracias!